Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy tenemos más malas noticias y que empeoran poco a poco. Esto lamentablemente es una constante decadencia hacia cada vez más la esclavización de la población por parte del Estado, que ese es el objetivo de los políticos y el Estado. Sin importar su tendencia política, todos quieren más Estado en la vida, ya sea política, porque quieren más control por parte del Estado para que los ciudadanos no accedan a la política. En la parte social, que quieren que los ciudadanos mayores de edad, por ejemplo, no se casen con otro tipo de personas y en la economía que el Estado quiere robarte más impuestos. En este caso se da la tercera opción, que el Estado ahora se ha vuelto a endeudar más y toda esa deuda sabes en qué se va a transformar en impuestos. Pero ya no es solo que te roben con los impuestos, sino que te van a robar a ti y a tus hijos y a tus futuras generaciones, porque estos impuestos, la deuda son impuestos futuros. Entonces vamos a analizar todo esto que la verdad que se está poniendo muy fuerte y los empresarios ya están amenazando y que bueno, no van a soportar esto y se van a ir como ya se están yendo. Pero antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en el comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente la noticia del día de hoy y tenemos a Pedro Franque y vamos a explicar la razón por la cual nos estamos endeudando y la razón por la cual los empresarios ya están amenazando otra vez con irse y ellos se van. En resumen, ¿qué es lo que pasó? Bueno, esto es lo que ha anunciado nuestro flamante ministro de Economía, Pedro Franque, que por supuesto es una persona muy muy honesta, que no quiere robarle al ciudadano mediante impuestos, que no le pica el hígado ver que hay gente con carros muy lujosos y que él no tiene. La verdad es que a él no le pasa eso, es una persona muy honesta y si hay personas que se forzaron y se ganaron su dinero trabajando como personas de bien, él no quiere quitárselos por el simple hecho de envidia, sino que él quiere reforzar y que la gente mire a esas personas como un ejemplo para que ellos también emprendan. No, bueno, ya sabes que esto es sarcasmo, pero bueno, vamos a ver lo que ha dicho Pedro Franque. Hoy el Perú emitió por primera vez y con éxito bonos sostenibles por un total de 4 mil millones de dólares. Más deuda que vas a pagar tú con tu bolsillo, con impuestos, vas a pagar con regulaciones y vas a pagar básicamente con tu dinero. Te van a quitar tu dinero que tú como trabajador deberías poder disponer del 100 por ciento de tu dinero. Si tú quieres ese dinero gastarlo, no sé, en inversiones invierte, si lo quieres gastar en una cerveza lo gastas, si lo quieres gastar en cigarro lo gastas, si lo quieres gastar, no sé, en invertir en inmobiliaria lo gastas, si lo quieres gastar, no sé, en invertir en criptomonedas lo gastas, es tu dinero. Tú ves lo que tú haces con él. Eso se llama libertad y la por la cual nosotros los libertarios luchamos porque la libertad y la propiedad privada del trabajador sea respetada íntegramente. ¿Y quién es el mayor agresor de la propiedad privada? No solo en Perú, sino en todos los países del mundo. El Estado. Entonces a mayor Estado, mayor robo. A menor Estado y menos políticos, menos dinero nos podrán robar. Esa es la tesis y es la que debemos mantener. Vamos a ver qué más ha puesto el Lemur. La elevada demanda de estos bonos globales peruanos nos confirman que los inversionistas internacionales confían en la sólida fortaleza macroeconómica y fiscal del país. Esto no es así. Esto no es así. Perú ha tenido una larga trayectoria de estos 30 años de ser un país al cual se le puede prestar dinero porque así el país lo paga adecuadamente. En esos 30 años Perú se ha ganado una confianza de ser un buen pagador. Por eso ahorita le prestan la tasa de interés bastante bajas. Pero no es porque ahora genere confianza empresarial. Todo lo contrario. Perú se puede endeudar a tasas bajas porque hace años ha sido un buen pagador y siempre ha tenido una muy buena solvencia económica. Entonces aquí Pedro Franke nos está queriendo vender la moto, nos está queriendo engañar, estafar. Qué raro que un político mienta. Qué raro. Por eso las personas que se meten en política o las que quieren meterse en política que ya están así frotando sus manos para poder agarrar tu voto y en poder robarte el dinerito después con el cuento de que te va a ayudar. Son así. Pero bueno, qué raro que un político mienta. Pero hay que desmentirlo acá Pedro Franke. Si nosotros nos podemos endeudar es gracias a los gobiernos anteriores que bien o mal en esta parte lo han hecho bien. ¿Por qué? Porque han pagado las deudas. Pero desde ya el gobierno de Vizcarra nos hemos endeudado con Sagasti 100 años y cada día estamos peor. Y más con Pedro Castillo con una finanza desastrosa como nos va a dejar y como ya está empezando a dejar. Bueno, los inversionistas poco a poco van a ir perdiendo el interés en el Perú y ojalá lo pierdan porque mientras más deuda, peor. Estos recursos nos permitirán financiar proyectos y gastos que generen impactos positivos. El primer gasto que deberían cuidar o el primer ahorro que se debería cuidar es el ahorro del ciudadano. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú para quitarle el dinero a la gente y gastarlo como tú o como a ti se te da la gana? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona te ve en la calle y te dice, sabes qué? Dame 15 soles o dame 40 soles o dame 50 soles. Tú agarras y lo botas. Le dices, estás loco. ¿Qué te voy a dar? No te voy a dar absolutamente nada. Y luego el tipo viene y te dice, sabes que yo soy el Estado, dame 50 soles. Ahí sí, tú. Ah, bueno, sí. Es lo mismo si te roba un ladrón cualquiera o te roba un político. Robo es robo y los impuestos en todo lugar y en todo momento y en cualquier cantidad son un robo. Dice, sobre el medio ambiente y promueven el acceso equitativo de calidad a los servicios de salud, viviente y educación. Como parte de nuestro objetivo es cierre de brechas. ¿Quieres cerrar brechas? Aplica libre mercado. Pero como tú odias el libre mercado, no te gusta. Por eso quieres más impuestos. Bueno, ¿qué se le puede hacer? Acá tenemos la noticia principal del día de hoy. Empresarios de Perú ven una amenaza en la propuesta de Castillo estatizar y hacimiento de gas. Ya los empresarios ya están advirtiendo que se van a ir por todo lo que está haciendo Pedro Castillo. Hasta los más patriotas ya están diciendo, sabes qué? No aguanto. Incluso Ecuador atrae miradas y nuevas inversiones de empresas peruanas que ya están empezando a abrir sucursales allá. Están empezando a abrir sucursales allá. Y esto es bastante, pero bastante malo. También mire, esto es una noticia antes de que salga elegido Pedro Castillo. ¿Por qué empresarios colombianos están alertas y ganan a la izquierda de Castillo las presidenciales? Y bueno, la nota recibe que Pedro Castillo es enemigo de las inversiones y no se equivocaron. Lamentablemente esto es lo que nos ha tocado vivir y no solo eso. Acá les voy a mostrar un dato realmente demoledor. Lo tenemos acá, señores. Este es el peor dato, el dato más demoledor que les traigo el día de hoy. Y como digo, este video lo tienes que compartir. Revienta el botón de like para que más personas se enteren y podamos llegar a más personas. ¿Qué dice la noticia? Presión tributaria del sector formal es la mayor de la región. Incluso por encima de Argentina. Ojo, esto solamente es del sector formal. En el Perú tenemos 30% de personas que pagan impuestos. 30% de personas que lamentablemente el Estado les roba. Y de eso se sostiene prácticamente casi todo el país. Se sostiene más por el IGB que lo pagamos todos. Pero esos son impuestos indirectos que también son un robo. Pero a estas personas del sector formal les extraen aparte del IGB otro tipo de robo que le hace el Estado. Entonces estas personas sostienen todo el país. En realidad no sostienen a todo el país. Sostienen al Estado. Eso es lo que hay que entender. Me estoy confundiendo. Lo que sostienen es al Estado. Y el Estado es el enemigo a batir que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué es eso? No es un enemigo. El Estado no es amigo de la inversión. El Estado es el mayor enemigo del Estado de Derecho. Por eso yo creo que Estado de Derecho es una contradicción en los términos. Pero bueno. La presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Bueno, los impuestos que paga la gente. La presión tributaria que aguanta el sector formal en Perú es la mayor de todo Latinoamérica. Nuestros empresarios formales son los mayores expoliados, confiscados o robados de todo Latinoamérica. Pero bueno gente, espero compartas este video. Porque es necesario que la gente se dé cuenta de todo el robo que nos están haciendo. Y que recuerden que los impuestos son un robo. Me da igual si lo sube la izquierda o me da igual si lo sube la derecha. Si ahorita López Aliá hubiera subido impuestos yo lo estaría dando duro y le estaría sacando 10 videos. Porque los impuestos son inaceptables. Vengan de quien vengan en todo lugar y en todo momento. Mantengan estos principios y no lo hagan. Si no lo critiquen solamente y si lo hace un político que a ustedes no les guste. Critiquenlo siempre. Lo haga un político que les guste o no les guste. Y ahora si, muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.